Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami Ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque el tanto yo fue el que la llevaba al cielo Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes y también yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gustan bonita como usted, esta noche contra la party Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata con la policía o con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada y la que estará cuando contemos mucha plata Mami, me gusta el deporte europeo Como tú caminas, mami, no lo creo Y si tú no estás, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor Yo por ti, tú por mí, yo lo diría Ahora yo te pienso todo el día Antes tú me escuchabas, ahora tú eres mía ¿Quién diría qué? Tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan Mientras tú me besas, mi bolsillo está que engorda Yo por ti, tú por mí, mami, ya es la hora, no me rompa el coraje Me gusta ese flow violento, mata tan, 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 te la echo adentro Con tu movimiento, hasta me pongo inquieto Y al que te toque un pelo, lo dejamos diezos Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, ya mames, si este ducho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la pared Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami DJ Nef, el que habla con las manos Rompiendo La J y la M Díselo, Yonatex